El ministro del interior Fabio Valencia Cocio cuestionó la no presencia del alcalde de Buenaventura José Félix Ocoró y el gobernador del Valle Juan Carlos Abadía en la actividad efectuada en Cali para buscar conocer el futuro de la actividad minera en Zaragoza. El ministro del interior cuestionó abiertamente la no asistencia del alcalde de Buenaventura José Félix Ocoró argumentando que es fundamental para trazar unas políticas serias donde alcaldía y gobernación deben jugar un papel crucial. No se extrañó que no estuviera aquí el señor gobernador, mandó un delegado, él ha estado pendiente pero este problema a mí me parece que yo sí quiero hacer un llamado de atención simplemente al alcalde de Buenaventura. A mí me parece que me ha dado la importancia, la trascendencia y no ha tomado las medidas que le corresponde tomar en una situación de trabajo. El ministro del interior dijo que en este gobierno será un hecho la declaración de Zaragoza como una zona de reserva minera para las comunidades negras allí asentadas, lo que estará listo en la tercera semana de mayo y que permitirá proteger con derechos a los pobladores. Por tal efecto, el INCODER ya hizo la visita técnica para la nueva delimitación solicitada por el Ministerio de Minas. Se va a hacer una sustracción de explotación minera y se mantiene el resto como una forma natural, o sea, esa fracción sería la que sería legalizada y le damos la oportunidad a las comunidades de que la exploten técnicamente, ya con su título, con asesoría técnica, con las condiciones que se necesitan para eso, sin que ni el medio ambiente ni la restructura. Valencia Cosio finalizó diciendo que en un mes se evaluará si con estas medidas el impacto negativo de la explotación minera se reduce, de lo contrario, el Estado colombiano no vacilará en tomar las acciones de hecho que sean necesarias.